Hola, hola, ¿cómo están todos? Soy Emiliano Molina y hoy le damos comienzo a otro programa más de Tour Sabores y Turismo. Hoy les traigo una receta deliciosa. Vamos a preparar un solomillo de cerdo envuelto con una masa de tarta y relleno de panceta. Barbacoa, queso azul y mozzarella. Así que bueno, espero que puedan hacer esta receta en casa que es súper fácil, rápida, se hace al horno prácticamente el 80% de la receta. Así que bueno, vamos a arrancar con la receta del día de hoy. Para lo siguiente, bueno, yo voy a pasar ya a calentar el sartén por este lado para que vaya tomando temperatura. Acá yo elegí, tengo un corte que es el corte de cerdo, para mí por excelencia, el solomillo de cerdo. Así que bueno, tenemos solomillo de cerdo por este lado. Vamos a agarrar el bowl que tenemos acá. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a agregar sal, un poquitito de pimienta también, para darle sabor a esta preparación. Y por este lado tengo barbacoa. Barbacoa que vamos a agregar, vamos a pincelear un poco este solomillo que va a quedar muy buena. El sabor que va a distinguir sobre la barbacoa, que es un toque ahumado también, que va a aportar y queda súper rico, deliciosa. A una receta que va a aportar lo suyo, la masa también, la crocantez de esta masa de hojaldre, que va a quedar muy linda. Así que bueno, acá yo lo que tengo es un disco de tarta. Ustedes tranquilamente pueden elegir si quieren de hojaldre, esta hojaldre, o el disco común de tarta, que queda muy bien. Así que bueno, vamos a pincelear también, acá, un poco con la masa, para que vaya tomando humedad, más que nada, y sobre todas las cosas, para que después podamos sentir también el sabor de esa barbacoa, que va a resaltar en la receta del día de hoy. Ahora, ya tenemos por este lado, ya está caliente el sartén, vamos a agregar un poquitito de aceite, aceite de oliva, y vamos a sellar, vamos a sellar el solomillo. Lo importante de esta receta es de cocinar casi en su totalidad lo que es el solomillo de cerdo, para que después terminamos lo que es la cocción en el horno, pero prácticamente vamos a tratar de que esté a un 80% cocinado ya el solomillo en el sartén, para después terminar en el horno. Así que bueno, vamos a agregar también un poquitito de perejil fresco, para realzar los sabores de este solomillo, que la verdad es que queda muy bien en la preparación, combinando tanto lo que es la panceta, tanto lo que es el cerdo, queda muy bien. Así que bueno, espero de que puedan también replicar esta receta en casa, y la puedan hacer, que es súper fácil de hacer, son pasos simples. Así que bueno, vamos a pasar a picar un poco de perejil, para agregar en la preparación de este solomillo de cerdo, que se las trae. Así que bueno, nos vamos con el perejil, vamos con un poquitito de perejil fresco, para darle sabor sobre todas las cosas, y que quede bien destacado lo que es la frescura del perejil, en el relleno, que se va a sentir bien también con el queso azul. Así que bueno, vamos a girar un poquitito. Siempre recuerden lo siguiente, el cerdo no es como la carne, en este caso siempre se recomienda que esté al 100% su cocción, no es como la carne que podemos elegir un punto medio, así que eso para tenerlo muy en cuenta, cada vez que cocinamos también. Bien, así que bueno, tenemos por este lado, solomillo de cerdo. Vamos a seguir con lo que es la masa para rellenar panceta. Miren lo que es esta panceta. Yo elegí en este caso una panceta ahumada. ¿Tiene ensalada o le gusta la panceta ensalada? También la pueden utilizar, no hay ningún tipo de problema. Así que bueno, miren, bien, bastante panceta, que tenga sabor, que ese relleno resalte. Tengan en cuenta lo siguiente también, de que con un solomillo, un disco de tarta y estos ingredientes prácticamente comen dos personas. Así que para un detalle no menor, para cuando vayamos a hacer las compras y cocinemos, así que bueno, también les paso esa info. Bueno, vamos a poner acá, vamos a agregar un poquitito de harina para que no se nos pegue la masa. Más que nada, ahí, jugamos un poco. Tenemos por este lado, vamos a seguir girando lo que es el solomillo de cerdo para que se cocine al máximo y obviamente aportar ese sabor de los jugos. Ahí se puede ver, tenemos perejil, tenemos los sabores únicos del cerdo cuando se empieza a cocinar el toque de aceite de oliva queda muy bueno. Así que estamos con la masa, barbacoa, panceta. Ahora vamos a seguir con un poquitito de queso mozzarella. Lo que quiero lograr en la receta es que cuando cortamos ese envoltini de solomillo se vea lo que es los hilos esos de mozzarella que quedan muy bien. El queso azul también que va a aportar lo suyo. Creo que son sabores únicos y creo que también a la mayoría les va a gustar y obviamente invito a que repliquen esta receta y la puedan hacer. Así que tenemos buzarela por este lado. Yo lo sigo de cerca del solomillo para que no se nos vaya y se cocine bien. Así que bueno, vamos a agregar un poquitito de queso azul. Queso roquefort. Un invento bien francés, el queso roquefort que se creó bien en el sur de Francia que la mayoría de los quesos que hoy en día se producen en Argentina son argentinos obviamente, son muy buenos, pero hay que tuve la oportunidad alguna vez de probar el sabor del queso francés también marca ese estilo único que queda muy bien como está cuidado el producto y estacionado sobre todas las cosas. Así que bueno, tenemos ya el solomillo por este lado. Lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a dejarlo cocinar unos minutitos y vamos a seguir con el armado de esta receta. Bueno, ya tenemos por este lado el solomillo, lo tenemos cocinado. Ahora vamos a pasar a colocarlo en la masa. Miren lo que es esta. Tenemos el solomillo bien doradito, espectacular. Tenemos la base de panceta, queso roquefort, mozzarella y lo pinceliamos un poquitito con barbacoa que queda muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a envolverlo de la siguiente manera. Siempre tengan en cuenta lo siguiente. Esto va a ir al horno unos minutitos, aproximadamente 10 minutitos, 12 a horno moderado de casa. Tiene que estar estupendo. Miren, cerramos bien, sellamos las bases para que no se salga el relleno. Y ahora vamos a buscar una plaquita, una plaquita la cual va a ir al horno. Por eso vamos a colocar un poquitito de aceite para que no se nos pegue la preparación de la masa. Y ahora colocamos acá. Colocamos acá. Ahí vamos. Y vamos a pincelar. Tengo por este lado huevo. Vamos a agregar un poquitito de huevo. Para lograr el dorado. Ese dorado que queda muy bueno en la masa. Cada masa que vayamos al horno, para cuando hacemos una tarta, unas empanadas también queda muy bueno. Así que resaltar un poco de brillo con el huevo va a quedar estupendo. Así que bueno, ahora nos vamos a colocar la preparación al horno. Este horno que quiero agradecer a la gente de Grupo Funes, que nos provee de todo lo que es el mobiliario de esta cocina. Así que bueno, 12 minutitos en el horno. Lo retiramos y vemos cómo estamos con la preparación. Ya tenemos el solomillo. 12 minutos aproximadamente. Vamos a pasar a retirar este solomillo. Como dijimos, envuelto en panceta. Pincelamos la masa con barbacoa, que obviamente va a ir de la mano con la panceta y el cerdo. Y agregamos cremosidad. Queso buzarella, queso roquefort. Así que bueno. Vamos a colocar el solomillo por este lado. Y ahora vamos a presentar este solomillo relleno. Como decíamos, dijimos panceta, barbacoa, envuelto en esta masa. Que miren lo que es. Se pueden ver ahí el queso, cómo se está fundiendo. La muzarella, el queso roquefort. Y obviamente la barbacoa, que va a aportar un sabor único. Y bueno, lo pueden acompañar en casa tranquilamente con una ensaladita, tranquilo. Un puré de camotes que queda muy bien. Yo elegí por este lado unos chips de camotes. Que lo que hice fue pelarlos y freirlos. Nada más y nada menos. Algo rápido, simple. Y obviamente que va bien el cerdo con algo dulce. Con una guarnición, en este caso unos camotes. Acompañan muy bien. Y le vamos a dar un poquitito de brillo. Vamos a realzar este plato con un poquitito de aceite de oliva. Y bueno, plato terminado. Ya tenemos el solomillo envuelto en masa de tarta de hojaldre. Relleno con una guarnición de chips de camotes. Así que bueno, mi nombre es Emiliano Molina. Espero que les haya gustado esta receta. Que la puedan hacer en casa, replicar. Y obviamente, muchísimas gracias a todos ustedes por estar del otro lado. Nos vemos en otro programa más.